Rivaldo Real Estate es una empresa líder en el mercado inmobiliario de Panamá. Se diferencia por su servicio. ¿A qué me refiero a esto, Daniel? Mari, nosotros somos una empresa que nos destacamos por asesorar al cliente dentro del mercado completo, del mercado macro. Alquilamos, vendemos oficinas, galeras, terrenos comerciales para promotores, apartamentos nuevos, apartamentos de segunda. Básicamente, lo que queremos es asesorar al cliente en base a sus necesidades y encontrarle ese producto ideal. Realmente, ahora mismo estamos viendo un fenómeno interesante en donde muchos promotores se volcaron a hacer oficinas, hoteles y proyectos comerciales y estamos teniendo un déficit importante de apartamentos residenciales para el mercado local. Como gerente comercial de Rivaldo, les doy un tip. Todos los que estén buscando invertir realmente ahora mismo en su nuevo apartamento, pienso que es el momento ideal, ya que la tendencia va a ser de que los valores van a subir por metro cuadrado sustancialmente en los próximos años. Eso que tienes en mente, hazlo realidad con Rivaldo.